Una lucha contra un peligroso enemigo, casi invisible, con bazucas de fumigación en gran parte de la región tropical de Bolivia, Santa Cruz de la Sierra. Se trata del virus dengue. Autoridades y comunidades en el oriente boliviano trabajan juntos para frenar esta epidemia. Y es que mientras el mundo está alarmado por el nuevo coronavirus de China, al otro lado del océano Pacífico, la región se encuentra en medio de una epidemia de dengue, según informa la Organización Panamericana de la Salud. La epidemia del cierre de 2019, inicio de 2020 en las Américas es de las peores epidemias que hemos tenido en todos los países que tienen zonas tropicales. Y la OPS está apoyando todos los países, estados miembros de la OPS para que, uno, eviten la aparición de nuevos casos. ¿Cómo? Eliminando criaderos, que la gente elimine los criaderos de sus casas. Por eso, el ministro de Salud boliviano, Aníbal Cruz, ha llamado a la Iniciativa de Fumigación en el Oriente Boliviano para así destruir los nidos de los mosquitos transmisores del dengue que suelen encontrarse en aguas estancadas y lugares húmedos. En los últimos siete días han fallecido 10 personas en Bolivia a causa de este virus. El número de contagios no cesa. Incluso epidemólogos hablan de la peor ola de dengue en la última década. Ahorita estamos en una epidemia, la más grande epidemia en los últimos 300 años en América y en los últimos 10 años en Bolivia. Esta epidemia ya ha producido más de 7.000 casos sospechosos clínicamente y más de 1.500 casos confirmados, de los cuales ya han habido 10 fallecidos, lo cual es preocupante y estamos en la curva ascendente de la epidemia. Una epidemia que en realidad es una ola creciente de infecciones que se vienen arrastrando desde el año pasado y que no solo afecta a algunos países, sino a toda la región. El Instituto Nacional de Salud de Colombia decretó la situación de emergencia, un país que está entre los más afectados. Según la Organización Panamericana de la Salud, a lo largo del año 2019 el virus se ha cobrado 180 vidas en un país tan pequeño como Honduras. Además, 97 vidas en Colombia. En Bolivia fallecieron 23 personas a causa del dengue y en Paraguay fueron hasta nueve los muertos. El propio presidente de Paraguay, Mario Abdoe, es uno de los infectados entre los 7.000 que cuenta su país. Bolivia confirma más de 1.500 infecciones en lo que va del año. Los síntomas, un intenso dolor de huesos y fiebre. No, por los mosquitos ya hace tres días que mi hijita está enferma. Le da fiebre, el dolor del cuerpo, los huesos, todo eso tiene ella. Pero tal vez le habrá picado el mosquitos, ¿no? Una enfermedad para la cual aún no existe una vacuna. La recuperación puede tardar varios meses o incluso ser mortal. La Organización Mundial de la Salud ha calificado este año el dengue como una de las 10 peores amenazas para la salud pública a nivel internacional.